Lil Pani, El Liky, sueño de barrio, los DME, NTSS Andamos en la calle turbante, pegó corte árabe Los negros ya no quieren crack, ahora quieren jarabe Siempre ando y dimos malos pasos, la mama lo sabe Cuatro ojos apretando los dientes dentro de la nave Turbante, nave blindada, en la calle soy un monopolio En el barrio no dicen los árabe porque movemos petróleo Mis paros tiran brillantina, al toque te monta la coreo Cada uno tiene su herramienta copa de accesorio Tenemos palantena, nos están dando wifi Estoy en la esquina, tengo dos relojes, le pego como el Diego en Dubai Ahora los pedales, yo llevo siempre la marca del negro del Fly Ustedes están vendiendo una peli que no compro por Ibai Mis negros son todos bandoleros, no respetan la rule Le pegamos all school, hoy cobré 300 mil en el baúl Desde la escuela siempre los abuco, nunca los de azul Con los negros a la esquina, fumando Marlboro, bebiendo Red Bull Con mate arriba de la rang, de blanco, flow, cuckoo clan Versace de todo Milán, ustedes de China, Taiwán Atrás hay dos negras sin ropa interior, la nalga le explotan Que no tienen drama, my nigga, todas sin fiesta Tengo una pussy que me dice Nicky Vacíamos en la boca, tristable del piki No soy chocolatero, pero estamos soltando pa' que este es el Ricky Como un arabe le pusimos a la metra a las orejas de Mickey Bajando la dos miligramos con trago de whisky No voy a ser mi, yo no voy a ser con tiki Tengo una gringa que me dice hello Ella me trae siempre el caramelo Si ella me mueve ese culo me vuelo Andamos en la calle turbantes juntando tolmones Si esto fuera prefi y company soy de gordo Tony Como un arabe tengo siete baby, me siento en el cielo Es que si me pego no van a creer Oro en los dientes, me compro una chain Mis pana manejándome la chispeta De seguridad me compro una dreta Desata rey pa' todos los fecas Se hacen los chorros y encana muñeca Me ven por la calle y los pampers defecan Yo ando buscando lo mío, yo siempre buscando mi teca Tu bacha me sigue Teca La manteca me endeca, moveme ese culo como una porca Tírate al piso si batean la puerta Manejando las pistolas una experta Cuando robo a los giles ella me sirve de encubierta ¿Qué? Los D-M-E-N-T-E-S Y Nicky's back Nosotros somos lo que son, my nigga Life of cunero Life of cunero Ritmo, baby Ritmo, baby Ha, 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 ha